¡Uuuuuh! ¡Si señor! ¡Si señor chicos! CR7, DC, Bichaco, Breaking Record, Record Breaker, no sé cómo se dice, pero chicos me tocó ayer. Estábamos en llamada... no lo grabé, no lo grabé, pero bueno, gracias a Kappa, y a todos los que nos ayudan a hacer. A Cacho y a Pumus, te dijeron dale el botón share y que tenemos el audio también del directo de Chorly y tal. Pues lo conseguí, lo conseguí el audio del directo de Chorly, gracias a Chorly, y a Pumus, a Cacho, a todos los que estamos llamados, a Mario, a Tobal, a Miquel, no sé si me dejo a alguien, a streamo, estábamos todos. Y bueno, lo vais a ver ahora a continuación chicos. Lo que sí os recuerdo es que el código Kiki, 8% de descuento, fijaros la suerte que trae, es una cuenta que compré. Está, está bendecido, así que chicos, usfifa.com, código Kiki, si queréis a Ronaldo DC. Eh, nada, lo voy a dejar por ahí ahora. Eran las 2 de la mañana chicos, no pude chillar mucho, que tenéis que dejar, tenéis que reventar ese botón de like. 5.000 likes tiene que llegar a este vídeo chicos, por favor, porque Ronaldo el bicho lo merece. Y además, ¿ahora está? ¿Qué? Desde que desperté a mi mujer y todo, era las 2 de la mañana. Sí. Y me ha dado un infarto. Es que fue increíble tío, ¡el bicho, el bicho! ¡Uh! Chicos, 5.000 likes, os lo dejo la reacción, ahí va vosotros. Pues yo estoy hasta la polla ya. Yo estoy cansado ya de la vez sola. Toma, toma, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Dime, le toco a Ronaldo. Kiki no miente, eh. Sí, de este sí me lo creo. No, no me jodas. Puto Kiki, tío. De este sí me lo creo, la verdad. Sí, sí, sí. No vas a agritar. Este no miente, hermano. Este sí, este es de Ronaldo. ¡Sí! Kiki, te quiero. Toma la hocarea. ¿Dónde iba a acabar el directo, eh? Le tocó. Vaya tela. ¡Madre mía! Encima, su jugador favorito a Ronaldo. Lo sé. Lo ha pasado. A Kiki le ha tocado Ronaldo, tío. Le ha tocado Ronaldo a Kiki. Joder. A ver. A ver. Es que no puedo apagar en la can, tío. Tengo un movimiento sin batería. El Kiki no grita a la UNIP con su casa, te lo digo yo. Qué hijo de la puta, el Kiki. Yo te he tocado apagar en la cámara, tío. Es que no puedo. Tengo un movimiento sin batería. ¡Tío, le toca a Jack! ¡El Kiki no me jodas! Pero... ¿Hace un guiazo? Claro, padre. Él tiene capturadora externa. Es que... Hubiese un guiazo sin mi capturadora de fuera. Ay, Dios. Tranquilo. Mañana en el canal del Kiki. No estoy grabando, tío. ¿No estás grabando? ¡La mala de hoy! ¡El PS4 sale rápido, gilipollas! Voy, voy, voy. ¿En serio? ¿En serio, tío, Ronaldo? Y eres tan tonto que lo grabas. No me jodas, tío. Pero, tío, yo qué sé. Me has compumado ahí. Otra vez dejé a 28 veces. ¿En serio, tío? Tengo grabado. 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 Dos millones doscientos el rango de Messi. Ay, ay, ay. Qué puta madre. Se puede comprar, se puede comprar. Esputa. 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 Descárgate eso, edítalo y súbelo, loco. Pero súbelo ya. Madre mía. Bueno, nada, chico. ¿Cómo le voy a subir? Súbelo de cuál, tío. Hablando tú por detrás. Me da igual. Pues, coño, coño, pasármelo el de este. ¿De qué? Madre mía. Madre mía. Quiero mucho más de bromo. Nos vamos a despedir aquí. A ver si puedo mandar la fu... Venga, un aplauso aquí. Venga, venga, tío. 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 Ah, sí, sí, sí. Puta. Me alegro mucho por ti, Kiki, tío. ¿Dónde estás? Uh, uh, uh. ¿Pero le vas a usar o le vas a hatear? Ah, a ver, a ver, Kiki, polo. A ver, polo, Kiki. Que yo no estaba viendo. La verdad, que le toque Ronaldo. Que lo celebra así con la visita. Lo vas a puesta. ¡Hijo de puta! Yo es que no lo veo en ningún sitio todavía. Sí, sí, pero tienes que darle a las imágenes. Qué grande, Kiki. Bueno, lo dicho, chicos. Vamos a cortar el directo. ¿Le tocó el Ibra? ¿Le toca este? Quiero iros al canal de Kiki que lo va a subir. ¿Pero por dónde lo ha pasao? Por la cam. Que le ha puesto la cam. Que le ha puesto la cam. Que le ha puesto la cam. Bueno, lo he dicho pasando. A ver, F, F, dale, dale a los iconitos estos. Que no sabía, yo estaba buscando. Yo me creía que, como ha dicho el chat, me creía que estaba en el Twitter. Uy, Kiki. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Va, despedido, venga. Encima, tú has ido saltándolo, ¿sabes? Esto me han ganado de abrir sobre. Sí. Que el Kiki va a editar el vídeo para subirlo hoy o mañana. Hostia, qué pasada, tío. Pero por qué, tío. Ha ido saltándolo en el sobre, tío, macho. De verdad, pasaron. Pasaron fue una vez del Kiki que... Qué hijo de la gran puta, tío. Suscribiros hoy. 15 millones. 15 millones. ¿15 millones? ¿15 millones? 15 millones. Ese no le vendas. Pues vale. Bueno, va, que voy a cortar, chicos. Despedido. Venga, un abrazo, gente. Darle a like. Mañana Kiki lo sube. Hija de puta. Subí el morao, cabrones. Streamo. Ya está. Ronaldo Breaking Record y me apag. Talk dirty. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty. I like a Latina, Big Booty Senorita. Skinny chick from London know I like Mia. Siciliano, you know how I rap. But if she got it I'mma hit it whenever I want, yeah.